En la capital de Estados Unidos, Washington, cientos de personas manifestaron a las afueras del Capitolio en contra de las políticas económicas y el sistema legislativo, entre otros temas. Nuestra corresponsal, Aurora Samperio, con el informe. Hoy conmemoran cuatro meses de haber creado el movimiento Ocupemos Wall Street, que generó réplicas a nivel nacional y que aún sigue vigente. Cientos de personas se congregaron al pie del Capitolio. Así le dieron la bienvenida a los líderes de la Cámara de Representantes, que inician un nuevo periodo legislativo, pero con pocas expectativas para la población, ya que un 84% les aprueba su labor, según una encuesta publicada recientemente. El Congreso y la policía, el presidente, vea que estamos unidos, que estamos aquí, que estamos protestando. La policía que resguardaba la seguridad del edificio generó enfrentamientos con los manifestantes de Ocupemos, quienes pretenden, con esta masiva manifestación, retomar la fuerza del movimiento y volver a estar en las primeras planas de los medios locales, que los han mantenido en silencio. Creo que es algo que despierta dentro de cada uno de nosotros. Nos hemos dado cuenta que no tenemos que pedir permisos, que hay quienes tienen que ser responsables y rendir cuentas por sus acciones y decisiones. Y lo haremos, es una obligación que tenemos por el solo hecho de ser habitantes del planeta. El ejemplo de lo que ha logrado generar este movimiento se vio reflejado con este capitán de la policía de Filadelfia, quien decidió unirse al movimiento. Y es que los ocupantes de Wall Street han sido criticados y tachados de desempleados o personas desamparadas. Hay personas que han recibido muy buena educación y que cuentan con un ingreso económico alto. Sabemos quienes estamos dispuestos a alzar nuestras voces en contra de un sistema económico y de impuestos injustos que existe en nuestro país. De esta masiva manifestación se planearán las futuras acciones a nivel nacional, que se estarán desarrollando en contra de la desigualdad social y económica en Estados Unidos. Aurora Samperio, Telesur, Washington.